Vamos a ver si podemos pillar algo decente, un cochecito o algo Aquí me han dejado sin pasta los cabrones Vale, 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 vale Necesito ir a un Badulaque, tío, o algo ¡Adiós! Oh, sí, 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 sí Mucho mejor, muchas gracias Sí, sí, estoy perfecto, muchas gracias Está con cuidado Sí, sí, sí Cuando quieras tienes entradas gratis en el karting Voy a ir a comprar comida Voy a ir a comprar comida, tío Porque sí, me ha reanimado, me ha puesto la comida ¡Tira! ¡Madre mía! ¡Quiero estirar! ¡Madre mía, de verdad! Vale, vale Necesito un Badulaque Por aquí había un Badulaque, creo Lo que no sé es dónde Pero había un Badulaque Your Boats, Proats, 480 Perfecto F2 Me cago en tu puta vida y ahora sí sale Vamos a ver Calvo de mierda, ¿qué pasa? Que si no compro Sprite no me dejas comer, ¿no? ¡Manito! ¿Qué ha pasado? Si te nos has cambiado el pelo y todo de color ¿Qué ha pasado aquí? Ay, yo el terreno... ¿Tú sigues con la ropa del pueblo? ¿Yo? ¿Qué hice de ropa del pueblo? ¿Tú has visto la clase con la que voy? Si vas en gallumbos ¿Qué va? No, es que son transpirables Que son para respirar un poco ahí abajo Que tengo mazo calor ahí ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te ha pasado? Que pensaba que estabas muerto No, 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 no Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Ha sido un surf Sí, ¿verdad? Me tengo que ir a duchar ¿Te puedes duchar conmigo? ¡Bueno! ¿Qué te iba a decir, hermano? ¿Tú sabes dónde me he dejado el móvil? ¿No lo tienes? No ¿El que es puro? Pues si no te he llevado que te compres uno, eh Te cogemos un telefónico de esos guapos Un airphone Sí, un airphone He ido a echar un vistazo A ver si la de la limpieza Nos había hecho la faena Ahí en el karting Sigue el puto ritual satánico arriba, tío En el karting está limpiando yo Ah, vale Pues es que he dicho eso, digo A ver si no la he dejado limpio Está limpito Escucho a los niños guapos Pero bueno, él también es guapo Yo no sé por qué no lo escucho Bueno, 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 bueno Tienes a la chicle Tienes a la chicle, Terry Madre mía, eh Hoy, esa otra, xoxo Se sube por las paredes Pues la tienes, vamos En candida perdía, loca perdía La tienes el xoxo Que no para contigo, de verdad, yo Bueno, oye Pues ya sabemos, ¿no? Te quería dejar una notita Le enseñó tu casa Y te quería dejar una notita ahí ¿Sabes? Yo he dejado unas pastillitas O algo más que una nota, ¿no? Unas pastillitas Para poder rendir toda la noche, ¿no? Que no sea con una horita Si no hay... Claro Es lo suyo, oye Es que... A la niña de ciudad A la niña de ciudad Hay que enseñarlas Hay que enseñarlas a pasárselo bien Como nosotros Se ve que el otro día Se subió Francisca Con chicle Y con no sé quién más para arriba Y el... El Charlie El bolas El que va en pelotas por el pueblo Sí Empezaron a liarse a tiro Y casi se cargan a esta gente Sí, dices O sea que no No vuelven a subir Y yo Tú sabes como soy Barry Que yo veo a alguien desnudo Y me pongo lo que perdía Y bueno Yo me acerqué Y me puse a perrearle Y... Y no le gustó Porque se ve Vaya tela Lo que sí que está mirando También son propiedades Tío A ver cómo estaban los precios ¿Sabes los movimientos de la tata? ¡Hostia! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo me viene el culo? Mira, 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 mira Que ya me lo que me ese Porque mira ¡Pum! Me desmayo Hay Barry No seas así Que le pongo roja Qué bonito todo de ver ¿Y el tato eso? Pues... ¿Propiedades para qué? No, simplemente para ver Un poquito cómo está el tema Nada más Ah, para saber cómo está el mercado Eso es Cuixa, cuixa Qué bien te mueve Mira, has visto Pues imagínate Es un león Un tigretón Uy, pues acá me lo agarra, hijo A ver Es mi hermano Es como yo Cuando yo duermo Él es... El bueno ¡Oh, mamá! Dámelo todo, papi Los dos somos lo bueno y lo malo Me he hecho el instinto básico, colegui Somos como el chin y el chan ese, ¿sabes? El ángel, el demonio y los tridentes juntos Mira qué bonito Eso, eso Y el escorpio y el piscis Uy Y yo que soy Gemini, pues ya está Soy Libra Pero de ti no me libro, bebé Detina, te libras No diga eso Barrique me pongo roja De verdad Más Que se te va a poner el pelo Como si fuera Un tricoloring Un calipo eso De fruta Por cierto, hermanito Ya sabes Ya tienes contacto Para conseguir cositas Para la fiesta Pues no te creas, Enrique El otro día me dormí en la playa Y me vino un negrito Y me metió un chico Ay, estoy rey Guau ¿Qué haces, Francisca? Que me pongo malo, eh Cuidado Es que me gusta Que te pongas malo, ya Madre mía Cómo me provoca Sí, sí Hay que conseguir Hay que tener contacto Para conseguir cositas Para las fiestitas Que nos vamos a montar, tío Sí, por eso Que son fiestas Son las fiestas De la ciudad O sea, aquí Nadie puede estar Sin conocernos Tengo un colega Tengo un colega Que tiene unas botellas De cerveza Madre mía Te tomas 20 Y acabas Como las gaviotas En la playa, tío Te vuelves Madre mía Pero 20 ¿En serio? Normal Son 20 cervezas Eh, que te dura Que te dura como 3 horas O sea, 15 minutos reales En borrachera total, eh Madre mía No me digas Te lo juro El otro día me lo dieron a mí Madre mía ¿Cómo me pasa? ¿Pasa que tú eres más de cerveza Que de vino, no? ¿O eres de lado? Yo soy más de ti, guapa Uy, pues a ver si me lo demuestra, hijo ¿Sabes qué pasa? Que yo soy como las palomitas En el microondas Me hago a esperar Cuando menos te lo pena ¡POP! Que ya no hay stop Cuando hace pop Ya no hay stop Ya solo te digo una cosa ¿Ves el color de su pelo? Pues así se pone Cuando llegue el momento Se pone como el vegeta Se le levantan los pelos así rosa Madre mía Se pone como Como una diabla Onda vital Pa' mí Te va a dejar blanco el pelo Solo te digo eso Pues ¿Has visto el coche Que me he pillado a Terry Y me lo he cambiado, mira A ver Todavía hay para un coche Pa' ti Y otro pa' el Larry Hostias, que guapo Gaston Martin Está chulo, eh Se enciende Cuando le arrancan el coche Mira, tiene luz No me digas Pero fíjate en la rueda Sí, sí, sí Hostias Pero voy a agarrir Pero, pero, pero Qué pasada, tío Uy, 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 uy Qué pasada, hermanito Con eso 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 Ay, yo encantado Terry Me coge Venga, va Cárgala Ya te cojo Dale, dale Uy Qué decorado Bueno, ¿Dónde vamos? A mi cama Bueno, la tuya ¿Cuántos? Bueno, pues Pues hay alguien Hemos quedado con la Francisca En garaje central Vamos para allá Pues está En garaje central Hostia Tera, ya ha liado Vamos a garaje central Te quería robar el móvil ¿Qué móvil? Si no tengo móvil Cualquier excusa Es buena, ¿no? Para pegar a la gente Paquita ¿Qué dices, guapo? Paquita Habías cogido ya la esquina Habías cogido ya la esquina Como te conozco Que me gusta Sí No, no Ahora lo escucho Me limpio la oreja Y ya Así que lo escucho Mmm Qué rico cera ¿Te gusta la cera? Mmm Depende de dónde A mí me gustas tú A ver si me Mmm Ya te encero rápido A ver si vas a tener Hipoglucemia de esa A ver, yo noto Un escoso en el coño Un poquillo Pues eso es una ETS Cerdita Hay que tener cuidado Sí Hay que tener cuidadito Cuidado, dices Sí, sí, sí Yo es que soy una bruta A mí me gustan los hardcore Tú sabes Claro, sí Eso El fisting, ¿no? Y esas cosas Que te metan brazos por ahí Hombre, brazos A ver Está chiquitito Está chiquitito Está chiquitito A ver, bueno Nada, la apoya un elefante Uy, mira a Xochó Xochó Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué hace? Buenos días ¿Dónde vas con esa arma? Menudo outfit ¿Has visto? Te gusta Hostias Espera un momento Espera que me llaman un momento Está esmosa, esmosa Y escucha una cosita ¿Tú no te mueres de calor con eso, Paquita? Calor, a ver Calor, calo Calor de temperatura De lo que viene siendo Temperatura ambiente Y no Bueno, ya decía yo Que huela purpurina por aquí ¿Sabes? La están dando baídos ¿Eh? La están dando baídos A la Paquita O sea, hola O sea, hola O sea, hola O sea, hola Que broma tienes Mira, mira, mira Ya no tengo ninguno ¿Vale? Mira, mira, mira Mira cómo te bailo Mira, mira Ole, pimba, pimba, pimba A ver, tuyo Hasta ver, tuyo ¿Qué pasa? Voy a decir, no me A ver, hermanito ¿Qué pasa? ¿Hermanito? Hola, ¿Quién eres? ¿Quién vas en el mejor del pueblo? ¿Dónde vais, chicos? Os fuimos O sea, hermanito ¿Por qué te has cogido un biplata? Me tenéis que coger Y a la Tata Tami Eh, Tata, mira Alcombo A los cielos Es que este coche Será solo para mí Y para Francisca En un futuro Para nadie más, ¿sabe? No, o sea Que tenéis pensado Cazaros y todo Bueno, no me habla de moda Mira, mira para los cielos Qué bonito Ah, sí Ay, muchas gracias Pero verde es Barry Y el que más sí que parece El cura Es Terry Pero qué cura Ni qué cura, chaval Que yo gasto pasta Que tengo estilo En el 7 El mercadillo de arriba De Terry Uy, pero no me estás No me estás ¿De lujuria y empoderada? ¿Has visto? Sí, sí Con esos dos pompones Aluminio ahí en la cabeza Mira, yo sabes Un poco otaku ¿Tú sabes cómo yo me pongo Para estar más cómodo? Así Ay, ay, eso es Aireando los huevecillos Toma Eso es Uy, que se me cae un poco ¿Tú vives con ellos? Sí, claro ¿Tú cómo te llamas? Yo Terry Ah, Terry, hola Encantada Encantado Pero ¿Por qué te hacen la loca? Si ya lo conoces Calla, Barry Calla, jodiendo Así Pero si le querías dejar Una notita en su casa Barry, por favor Verdad No digas Francisco Pero ¿Qué está pasando? Verdad Yo, a ver Bueno, yo quiero que tú Y tú Bueno, pues Habléis E intiméis Oye, ¿te importa bajar La música esa De mariposa? ¿Quién es? ¿Qué te pasa a ti? 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 Bueno, ¿dónde vamos? Yo tengo que ir Toma, toma Toma, toma Ole, ole, ole Ole, ole Que bien se mueve la peli rosa Mírala ¿Y el peli verde qué? ¿No dices nada? Sí, claro Pero a ti te tengo muy visto Ah Mírala, mírala Míralo el picaflor No le gusta repetir platos Ya sabes que no Te has de cansado Que poquito aguante Que poquito me vas a durar Bueno, ¿dónde vamos, Barry? Yo tengo que ir al hospital Yo quería enseñarle Vamos para el hospital Que me cuesta un poco el coche Ay, Francisca Espera que saco el coche Espera que saco el coche Ay, pero qué O sea, hola ¿Me bajas? Me bajas Cógeme, Shoshu Pero guía Espérate Nada, era para comprobar Si realmente parece que pesas Tampoco como parece Bueno, venga, agárame un poquito Bueno, sin ruiditas Y eso Pero o sea, eres culo de verdad A ver cómo me tocas Me va a santificar el culo Tío, tranquila Yo toco y santifico todo Viva el cuerpo de Cristo rey, niño Madre mía, ¿cómo estás? Espérate, que nos pasamos Mira que te tengo dicho Que no corras Vaya, que no me toco controlado Shoshu, has visto el coche de Barry Sí, sí O sea, genial Barry Me gusta mucho Me gusta Me gusta Voy un momento a por comida Y vengo para buscarnos Y nos vamos a enseñar El bar del Zack ¿Vale? Hola, jefe Y ole ¿Qué tal está? ¿Qué tal va el día del trabajo? Que terminen eso Mira, traemos aquí a la compañera Que la están dando vaídos Sí, te quedas con la chicle No la embaraces, ¿eh? No, no, tranquilo Bueno, no prometo nada Son ángeles salvajes Ya lo sabes O sea, qué vulgar Si sea bueno que te gustan así No te hagas la fina ¿Qué dices? ¿A qué te dedicas? Estamos los dueños del car de la ciudad ¿Eres dueño de algo? Sí Qué bien, ¿no? Aparte de tu corazón Vaya, bueno, qué rápido vas ¿Para qué gastas tiempo? El tiempo vuela El tiempo vale oro ¿Y tú qué te dedicas? ¿Ya me han dicho que eres famosilla O algo de eso? Pues sí Estoy famosa en Instagram Bueno, es que sí Una de las hermanas Wilson No sé si te suena Me imagino que sí No te creas, ¿eh? Yo el tema de Instagram y demás O sea, vamos a ver Bueno, y eres tú en tu casa, la verdad ¿Y qué hacías tú en mi casa? Porque me llevó tu hermano ¿Te llevó mi hermano a mi casa? ¿Qué hicisteis en mi casa, por favor? Sí, pero la verdad es que acabamos un tiroteo Y acabamos muy mal todos ¿Qué ha sido más tan ote? ¿Algo me han dicho? Sí, de hecho, Francisca Estaba divertiendo yo también O sea, no veas Pero bueno Pues es que No se los puede dejar solos Te quería haber dejado una notita Pero no me dio tiempo entre los tíos Ah, ¿y qué querías decirme en la notita? Ah, bueno, es sorpresa ¿Es sorpresa? O sea, me ibas a dejar en una notita Pero no me lo dices a la cara Pues sí Como a las niños pequeños Pues por algo bueno Eres un poquito ordinaria, eh, Francisca Pero así me gustan las chicas fuertes No, no, a mí las delicadezas poco Me gusta más a lo brutote, eso es Pues ya puede ver Mmm, papito Ay, ay, ay Madre mía, de verdad Sí, sí, no te hagas No, no, no te hagas la loca No te ríes O sea, te ríes Si le vas a dar a todo lo que se mueve Sinceramente No, pero Me dejas ahí la puerta entreabierta Y luego no me dices lo que quieres decirme Pues nada ¿Para qué perder el tiempo? Ya te lo he dicho antes Sí, un momento Por cierto Tienes las uñas súper bonitas Ay, muchas gracias Muchas gracias Ahí está, hermano ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi niño Oiga, ¿no? Sí, sí A lo mejor un poco apretado ¿Qué es para cariño? Yo ahora voy en mi coche Ah, bueno, vale, cariño Yo te voy a ir a tomar a tomar mi aliviente Pío, yo te agarro a todo Te estoy llamando Te están llamando Terry Dime, hermano Que te bajes, coño Un momento Suelta la chicle ¿De verdad te gusta ese apodo Que te han puesto, chicle? O sea, me encanta Mmm Sí, para mordisquearte mejor ¿Quieres mordisquearme? Bueno, si te dejas Ay, por favor Sí ¿Qué tipo de cardio prácticas? Bueno, o sea, Terry, de verdad Estoy por más delante Por favor, es que estoy yo aquí Estoy por hacerme una paja Ay, o sea, Terry Pero claro, marito Es tonto Que no te pones nervioso Se me ha saltado un diente, tío ¿Estáis bien o no? No me jodas Estás quedado mellao, tío Y si era el feo Imagínate ahora Se me ha saltado un diente colgado Mira que como te cargues A la pelirosa A la chicle Te mato, te mato, eh Me aguanto el puro Entre los dientes A ver si ahora me la vas a dejar paraplética Es que, tío Estoy aquí hablando de cosas Pues normal que tenga que bajarme yo Del cimbre Cuidado, cuidado, cuidado Escuchame, ¿tú sabes con quién estás hablando? Sí, para que se acaba de empotrar, hijo de puta Mira, no me hables de empotramientos Que ya tengo suficiente, eh Mira, bienvenidos Ay, coño, sí que hay gente, ¿no? Ay, ay, peña, ay, peña Hay más gente de la hierba, la verdad Mira esa Nada, nada Esta es tu mejor Que ordinaria A ver, espera Voy a aparcar Toma, que que ordinaria Si es un buen cuerpo Pues lo luce Perdona Escuchame, ¿qué haces con la cabeza afuera? Te arribas mal, eh Ay, te va a Francisca Te gusta ni un golpe No me digas Sí Merda ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí Estamos perfectos